...inmediatamente me surgió el nombre de Javier Milley, que es economista que pide en todo momento cuando él habla que haya un ajuste en la política alguna vez en la Argentina. Javier, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien. Damián, perdón, mi nombre. Damián, discúlpame. No pasa nada, ningún problema. Discúlpame, Damián, perdón. No, no. Perdóname. No, no te das problema. Quería consultarte primero, ¿te parece correcta esta decisión que toma el gobierno? ¿Te parece escasa? ¿Te parece que es un poco para la tribuna? ¿Cuál es tu sensación? Mirá, me parece escasa. Si, por ejemplo, el presidente quisiera dar una señal contundente, ¿sabes lo que podría hacer, por ejemplo, eliminar el aguantadero de gnocchis amarillos, que es el ministerio, digamos, que crearon para los militantes pro? O sea, que es el de modernización, que no hacen nada, digamos, o sea, y que en lugar de achicar el Estado lo agrandaron, ¿no? Sí. O sea, digo, como señal, ¿no? A ver, digamos, tocar algo que verdaderamente te duele, ¿no? O sea, no sé, digo, son cosas... Y aparte, ¿dos años tardaron para dar esto? ¿Para hacer esto? Sí. Lo que tiene este proyecto por delante es que hay personas que no tienen que cobrar dos salarios, que se congelen algunos ingresos que son siderales. ¿Por lo menos en ese aspecto puede llegar a ser positivo? Sí, digamos, pero de vuelta, me gustaría ver que... A ver, Argentina cuando era de los países más ricos del mundo, todos los ministerios entraban en la Casa Rosada. Digo, creo que con eso lo dije todo. Sí. Y ahora, cuando hablás en muchas oportunidades de achicar el sector público, y como decías recién, no sé, globos amarillos, pero... ¿No hay gente detrás de todo eso? Ni oquins amarillos, dije. ¿Cómo? Ni oquins amarillos, dije. Ni oquins amarillos, bueno. Te decía, detrás de todas esas personas, de esos números, ¿no hay gente que puede verdaderamente sufrir ante un recorte muy grande como el que pedís? Bueno, digamos, si a un parásito lo sacás del cuerpo que está parasitando, sufre. Ahora, digo, ¿qué es lo, digamos, suponete que tenés tu hijo? O sea, ¿te quedás con tu hijo o con el...? No, pobre parásito. No sé, digamos, contame vos, ¿cómo la ves? No, 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 la verdad, a ver, económicamente vos sos el que sabés y por eso te convocamos. No, no, pero digo, acá no lo digo, pero te estoy haciendo una equivalencia a tu vida diaria, o sea, tu hijo tiene parásitos, ¿qué haces? No, ¿cómo vas a sacar los parásitos? Pobre los parásitos. Bueno, pero cuando hablamos de parásitos hay familias, me imagino, hay gente que... O sea, seguramente habrá en el Estado... ¿Cómo se financia el Estado? No, no, ya se lo que decía, seguramente... Con impuestos, o sea, con una fuente coactiva de ingresos. Vos le estás robando el dinero a alguien para que haya otras personas parasitando, o sea, digo, para que, digamos, o sea... Yo creo que una de las cosas que, digamos, le deben hacer, le deben medir la cantidad de sangre en uña, ¿sí? Y a tanto que se rascan. O sea, yo creo que quizá, y en todos los gobiernos ha pasado, que hay gente que cobra por un trabajo que realmente no hace. Pero el miedo que se genera ante esta situación es que después paguen personas inocentes que realmente pueden trabajar en el Estado y que sufren con una política de recorte. Bueno, digamos, ese es el mecanismo por el cual se ha justificado llegar a tener este Estado, digamos, elefantiásico que no sirve a nadie. Digamos, o sea, justamente son ese tipo de justificaciones que hacen que, digamos, entonces no lo puedes tocar nunca. Bueno, ok, entonces que se sigue hundiendo el país. O sea, a ver, para que te des una idea, por cada 100 pesos que ganan las empresas en Argentina, el Estado se lleva 146. Es decir, cuando los parásitos le ganan a los que producen y a los que crean riqueza y a los que trabajan, ¿el incentivo cuál es? Y parasitar, porque te va mejor parasitando que trabajando. Bueno, digamos, o sea, sigamos con los parásitos. Bueno, tío, mira qué fácil. Javier, decime, cuando escuchás la política económica que lleva delante el gobierno, ¿cuáles son las principales críticas que le haces? ¿Qué es lo que te parece que es lo más inmediato que hay que corregir? El déficit fiscal hay que reformar el Estado. O sea, tenés que bajar el déficit fiscal reformando el Estado. O sea, tenés que hacer una drástica reducción del gasto público y reducción de impuestos para que la economía pueda empezar a tener rentabilidad y empezar a producir. Si no, esto se cae. Y de hecho, digamos, el programa de ajuste que propusimos con mi colega Diego Giacomini, es más, ni siquiera toca, digamos, las partidas sociales y el empleo público, justamente para que, digamos, en el proceso de transición no haya, digamos, costo social significativo. Y, bueno, digamos, implica tocar partidas donde sí le duele a los políticos. Decime, en esto del ajuste para cerrar el déficit fiscal, la medida del gobierno de vetar, por ejemplo, una ley que salga de tarifas para retrotararlas a noviembre de 2017, ¿qué te parece? Vamos a ponerlo en estos términos. Hay dos cuestiones. La primera es el desequilibrio tarifario que había. Desequilibrio tarifario cuando asume este gobierno era 15 a 1. Nunca en la historia argentina hubo un desequilibrio tan grande. Eso generaba 4 puntos y medio de déficit fiscal en términos de PBI. Se financiaba con emisión monetaria y eso castigaba a los sectores más vulnerables y, digamos, perjudicaba el funcionamiento del sistema económico. Con lo cual, digo, ¿lo tenías que hacer? Sí. Ahora, el punto es el cómo. Y para mí el cómo se hizo mal. Entonces, el problema es que por un lado tenés a las bestias irracionales diciendo no hay que ajustar, digo, el caso más emblemático son los kirchneristas, quieren llevar la tarifa al nivel del 2015. O sea, ahí tenés las bestias más irracionales, ¿sí? Ahora, pero por el otro lado, digamos, el gobierno tampoco lo hizo bien. Porque, por ejemplo, con mi colega Diego Giacomini nosotros diseñamos un sistema para eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero modificando los contratos. Entonces, eso, por ejemplo, te permitía el primer año eliminar los 4 puntos y medio y no como hizo Aranguren, que eliminó un punto y medio, ¿sí? Pero no solo eso, sino que, además, como Aranguren solo le pegó al precio, los hizo subir 400%, o sea, los multiplicó por 5 el primer año. Y en el esquema que nosotros habíamos diseñado en el primer año, subía 100%. Entonces, digo, lo que quiero decir es, está mal lo que propone la oposición, pero tampoco está bien la forma en que instrumentó el gobierno la modificación de tarifas. El tema, Javier, a ver si coincides con la situación. Es cierto que uno está mal y el otro extremo también está mal. Pero en estos momentos estamos viendo quizás familias que ganan 15 lucas al mes, 12 lucas al mes y le vienen tarifas de servicios que tienen que pagar 3.000 pesos, 4.000 pesos, y tienen que dejar de comer para pagar una tarifa de luz, en algunos casos. Nadie va a dejar de comer para pagar una tarifa de luz. Pero, de vuelta, yo te digo, la pregunta es al revés. Vos ganás 100, ¿vos podés gastar 300? No, por supuesto que no. Bueno, entonces, o sea, digamos, no hay magia, ¿sí? Entonces, o sea, ok, ¿no querés que pague lo que cuestan las cosas? O sea, ¿vos irías a trabajar todos los días poniendo plata de tu bolsillo? No, por supuesto que no. Bueno, y entonces, ¿por qué pretendés que una empresa, digamos, lo haga? O sea, digo, ¿por qué pretendés que opere, digamos, por debajo de sus costos? Lo que pasa es que ahí también no hay que diferenciar entre aquellas pequeñas y medianas empresas de las grandes empresas que quizás ahí sí tienen una gran rentabilidad. No, ¿por qué castigás a las empresas por su tamaño? ¿Sabías que, por ejemplo, todos los procesos de crecimiento están sostenidos sobre la existencia de rendimientos crecientes? O sea, ¿de grandes empresas? O sea, digo, ¿por qué entonces, por qué querés castigar el crecimiento? ¿Qué querés que la gente tenga de acá al futuro menos ingresos? No, lo que yo digo es que en la teoría económica quizás una empresa grande, por la competencia, seguramente te baja los precios y lleva al punto de equilibrio, pero en la Argentina vemos que hay empresas grandes que son monopólicas y que fijan los precios y que son los que decían muchas cosas en la economía. Eso, digamos, depende de qué tipo de monopolios estás hablando. O sea, si estás hablando de un monopolio legal, es decir, un monopolio asignado por el Estado y que utiliza el aparato represivo del Estado para imponer las condiciones, claramente ese monopolio es malo. Ahora, si el monopolio es el resultado de un proceso competitivo en el cual una empresa se impuso sobre las demás, sirviendo al prójimo con mejores precios a mejor calidad, digo, son héroes, no son malos. O sea, entonces el problema es a qué definís monopolio. Entonces, probablemente esos monopolios que te parecen tan malos, claramente tienen que ver con la propia existencia del Estado metiéndose adentro de la economía. O sea, sin duda, si esa es la definición, estoy de acuerdo. Ahora, si es solamente porque en un mercado quedó un solo agente como consecuencia de servir al prójimo con mejores bienes y mejor calidad, no, no comparto porque en ese caso sería un héroe. Mire, te quiero llevar también a un tema que tiene que ver con algo que preocupa y es la creciente deuda externa. ¿Cómo pensás que en los próximos años puede ser sostenible una política económica si nos damos al ritmo que estamos actualmente? Yo no creo que sea sostenible. De hecho, estuvieron levantando videos míos del 2016 donde digo que claramente esa política no es sostenible. Ahora, la contracara de tomar deuda es el déficit fiscal. Ahora, si no querés tomar deuda, entonces hay que eliminar el déficit fiscal. O sea, este gobierno tomó 105.000 millones de dólares de deuda en el mercado y además va y le pide el fondo 30.000 más. Bueno, o sea, la deuda es la contracara del déficit fiscal y cuando no lo financian con deuda, lo financian con emisión monetaria, o sea, con inflación. Con lo cual, digamos, te das cuenta que todos los males que nos aquejan siempre tienen el mismo origen que es el sector público, que además es un aguantadero de parásitos. ¿Te hubiera gustado que te inviten a la reunión de la semana pasada con ciertos economistas que tuvo Dujovne? No. No, para nada. ¿Por qué no? ¿Hubo alguna persona que quizá piensan algo similar a vos de las que se reunieron? ¿De los que estuvieron sentados con Dujovne? ¿Broda, por ejemplo? No, Broda no es tan liberal como yo. De hecho, yo trabajé con Broda. O sea, yo fui economista jefe de su estudio. Así que Broda no es tan liberal como yo. Así que ahí de esa mesa, no sé, ¿con quién más afinidad podría llegar a tener? No sé si eres con Guilotti. Sí. Pero cuando uno veía los nombres que se sentaron, veían que eran, a ver, no sé si llamarlo de esta manera, pero de centro derecha, por lo menos. ¿A vos te parece que es de centro derecha Bain? Bueno, Bain es el caso quizá más progresista de lo que se sentó ahí, que tampoco es progresista, pero después... ¿Ganó? Bueno, ok, listo. Si no te parece, digamos, ok, si te parece que tiene algún tinte liberal o de... Bueno, pero lo tuyo ya es el extremo, convengamos eso, ¿o no? ¿Cómo? Lo tuyo ya es el extremo. No, no, hay más extremos que yo. O sea, están los anarcocapitalistas, así que, digamos, o sea, yo no soy lo más extremo. Digo, yo en el fondo, digamos, defiendo el modelo de Alberti. Sí, o sea, quiero volver al modelo de la Constitución de 1853. O sea, digo, ese es mi modelo, al menos con este estadio tecnológico. Una última, Miley, que te va agradeciéndote estos minutos. ¿Te gustaría en algún momento presentarse como candidato a algo? No, no, porque detesto al Estado. Pero, de alguna manera, diciendo eso, ¿hay candidatos que se presentan con esa política, o no? Bueno, no sé, digo, yo digo, me siento más identificado con actuaciones de índole técnica. O sea, por ejemplo, yo ya lo dije, yo aceptaría, por ejemplo, ser presidente del Banco Central si me permiten cerrarlo. Ah, bueno. Sí, claro, obvio. Bueno, Argentina no tenía... ¿Vos sabés, Argentina, de qué año es? Digo, porque, a ver, el Banco Central es de 1935, o sea, con lo cual la Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo sin necesidad de tener Banco Central. Así que, digamos, tranquilamente se puede... Y antes de que tuviéramos Banco Central, la inflación en la Argentina era 3%. Después tuvimos Banco Central Mixto, fue 6. Después tuvimos Banco Central Nacional y Popular, fue 225. Me parece que los datos hablan por sí solos. Te van a decir que sos poco democrático, poco republicano, porque... ¿Por qué poco democrático? Sí, porque el Banco Central es una de las instituciones que supuestamente tiene que actuar de manera independiente, defender la moneda... Pero, a ver, digamos, o sea, de vuelta, o sea... Bueno, digamos... Digamos, sí, es como tirar un pedófilo en un jardín de infantes, sí. O sea, a mí no me parece una buena medida, creo que se te diga. O sea, de hecho, Argentina, digamos, así que es poco democrático evitar un organismo que lo único que hizo fue hacerle daño al país. Bueno, digo, ok, digamos, o sea... Esos son los argumentos de los políticos. Es poco democrático, claro, porque los principales beneficiarios de tener un Banco Central que estafa a la gente con impuestos inflacionarios son la basura de los políticos. O sea, con lo cual, digo, sí, puede ser que los políticos digan eso, porque todo lo que hace a tocar sus privilegios de casta y todo le parece antidemocrático. ¿Por qué? Porque hay que sostenerlos a ellos, que son un conjunto de parásitos que no sirven para nada. Porque lo único que han hecho es hacerle daño a la gente con sus ideas. Pero bueno, digamos, sigamos con este mecanismo. Vamos, bárbaros. O sea, total, digamos, vamos camino de ser un país pobre. Miley, gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Chao. Javier Miley.